Que un candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos pronuncie constantemente en sus discursos sobre su experiencia positiva en Honduras, no ocurre todos los días. Tim Kaine se está ganando al elector latino con esta estrategia y de paso pone en relieve los valores que se llevó desde esta tierra. Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos. Hay hondureños aquí. ¿Hay algunos hondureños aquí? Ok, un poquito, sí. Hoy aprendí los valores de mi pueblo, fe, familia y trabajo. Kaine asegura que esta experiencia le cambió la vida porque transformó su visión sobre luchar por la justicia social. Su paso por el progreso, lloro, lo marcó, dice el ex gobernador de Virginia y actual senador. Esos valores son los mismos de la comunidad latina en Estados Unidos, despreciada por el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en una campaña en la que sin duda alguna la comunidad hispana será determinante.